y la otra cámara está dentro del bus la hija vio para que la coge 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 yo sabía que faltaba ahora si la negra pieta estuviera acá arriba no subiera trae a Nathalie trae Nathalie ven no baje no, van a subir no baje ven a la bahía el tren no, es el tren dame la mano hasta piña hay sembrada aquí piña, eso es piña ven llorona amers dios esa chica tiene problema serio nada más conmigo chica mira papá, me vi, viene a votar a mí ya se acabó bueno y se oye? aquí estamos en un alto, en el camino de regreso del cobre ya se sabe como usted se llama compañero? serero balón serero balón está severo el gran maquero el gran maquero aquí de Quintero ya está trabajando la camiseta está poniendo el mercado y a ver ahora tenemos un bordeo y tenemos un bordeo y con la casa que balón y le iban a arreglar eso y le iban a pintar la casa no me deja no me deja quieto no me deja quieto mira toma pero si el avión no se va a comprar se va a comprar se va a comprar vean lo que le queda al avión se quiere cortar ahí ven esto es un servicio en moneda nacional aunque voy a especificar que las cervezas en divisa no hay mujer nacional también conmemorada para la cacique está buena también vamos a decir vamos a decir yo le hago como usted que tiene un hambre si come vamos a buscar el fruto ahora ya va un minano un minano un minano un minano y que no si no tiene el vino el cerdo 24 pesos moneda nacional el pollo 15 pesos moneda nacional gracias y todo el mundo está comiendo yo no me voy a comer gracias gracias Gracias.